¿Aún no tienes el app de Doit Center? ¡Descárgalo ya! Y podrás tener en tu celular tu tarjeta de Doit.com en digital con toda la información actualizada de tu cuenta. Además, con tu tarjeta Doit.com podrás gozar de descuentos y promociones en otros comercios. Recuerda que con el app podrás comprar cómodamente, revisar tu historial de compras, escanear un producto en tienda para ver más información, marcar tus productos favoritos y mucho más. Doit.